Hoy en Memorias de Pezos vamos a hablar de un país que se ha hecho archiconocido en los últimos años por un temita muy peliagudo. Un pequeño y precioso lugar que se encuentra situado en las montañas que separan Francia y España, los Pirineos. Y es que amigos, hoy vamos a hablar del lugar a donde se han ido muchos youtubers, y no youtubers, a vivir. Hoy en Memorias de Pezos os contamos por qué Andorra es un país y no pertenece a Francia o España. Y es que evidentemente Andorra es considerado un país debido a su estatus político y reconocimiento internacional, pero esto vendrá de algún sitio, ¿no? Claramente, aunque Andorra es un pequeño territorio, tiene una historia y una identidad propias que le han permitido establecerse de forma independiente. Resulta que durante gran parte de su historia Andorra ha sido un coprincipado, es decir, un territorio gobernado conjuntamente por dos jefes de estado, el presidente de la República Francesa y el obispo de Urgell, en España. Vamos, que los dos grandes países que la rodean han cortado el bacalado allí dentro. Esta situación peculiar le otorgó una cierta autonomía política y administrativa, pero antes de hablar de ella, vamos a hacer un poquito de memoria y vamos a irnos a la Edad Antigua. La historia de Andorra se remonta a tiempos de los romanos, cuando el historiador Polivio narra el paso de Aníbal por Pirineos y cuenta cómo por esta región de la cordillera vivió un pueblo llamado Los Andosinos. Más adelante, este pequeño territorio comenzó a formar parte de la Hispania Tarraconense, una provincia romana a la que perteneció incluso en tiempos de los visigodos y tras el declive imperial. Años más tarde, los musulmanes conquistaron este territorio hasta que Carlos Marte, el frenoso avance en la batalla de Poitiers en el 732, y aquí empieza el asunto del coprincipado. ¿De dónde viene este sistema? Bueno, pues esta peculiaridad se remonta a la Edad Media, justo después de Poitiers, y tiene sus raíces en un acuerdo histórico conocido como el Pariagia. Antes de nada, tenéis que saber que por aquel entonces, allá por el siglo IX, Carlos el Calvo, uno de los herederos de Carlo Magno, concedió lo que es el actual territorio andorrano a una familia catalana, los condes de Urgell. Pues el Pariagia este fue un tratado alcanzado en el año 1278, entre el conde de Foix, Roger Bernard III, y el obispo de Urgell, Pérez de Urgell. Según este acuerdo, el conde y el obispo se convertirían en los copríncipes de Andorra, compartiendo el gobierno del territorio. El conde de Foix representaría el poder secular, mientras que el obispo de Urgell haría lo propio con el poder religioso. Pero, ¿por qué razón se firmó este acuerdo? Pues bueno, todo tiene su explicación en el catarismo, un movimiento religioso que afirma la dualidad creadora de Dios y Satanás, y predicaba la salvación mediante el ascetismo. Vamos, lo de evitar los excesos. Y es que esto del catarismo se puso muy de moda entre algunos señores feudales de Aragón por aquellos tiempos. Así, las regiones del sur de los Pirineos se llenaron de estos cátaros, y esta religión también llegó a la casa del conde de Foix. Algo que no sentó nada bien a lo espado de Urgell, que controlaba la región. Hubo un montón de tensión, y el mismísimo conde de Foix, valiéndose de la ayuda espontánea del pueblo, saqueó la catedral de Urgell. El tema es que la comunidad cátara en estas regiones era muy grande, y poco podían hacer los inquisidores contra ellos. Un ejemplo de esto fue el de Bernat de Traveseres, que tras encargarse de la ejecución de muchos cátaros, fue apuñalado en el año 1260. Así, Roger Bernard III siguió con el saqueo de iglesias como las de Alas u Ortedó, y tomó el castillo de Pladetirs. Para la iglesia, esto fue una situación con una gravedad que se haría oír hasta en los mismísimos salones del Vaticano. De esta forma, Nicolás III, arzobispo de Tarragona, decidió cortar por lo sano y no arriesgarse a seguir perdiendo poder con esta gente. Así que se firmó el pariatia, con la aprobación de ambos contendientes, el obispo de Urgell y el conde de Foax. Además, un segundo pariatia se firmó en el 1288, después de una disputa cuando el conde de Foax ordenó la construcción de un castillo en Roctenclar. El documento fue ratificado, y tras él se prohibió la construcción de estructuras militares en el país. Es que si lo pensáis, es alucinante. Andorra lleva ocho siglos siendo independiente, y por cierto, sin entrar en ninguna guerra. Eso sí, ha habido muchísimos intentos de anexión, con Fernando el Católico, con Luis XIII de Francia, o con el mismísimo Napoleón. Pero todos han durado muy poco. Ya veis que Andorra es un país de progreso, y esto iba a quedar patente con la formación del Consejo General de los Valles en el 1419, que no era otra cosa que uno de los primeros parlamentos del mundo, y que ha evolucionado en lo que a día de hoy es el parlamento andorrano. Pero no solo eso, también es uno de los parlamentos que ha tenido más continuidad histórica en Europa. Tras la Edad Media, Andorra continuó con el mismo sistema económico, haciéndose rica gracias al comercio, a la producción metalúrgica, y a un excelente gremio de tejedores único y experimentado. Por su cercanía con la Corona de Aragón y su cultura similar, Andorra siempre estuvo ligada a Cataluña. Por cierto, allí la lengua oficial es el catalán, y tanto en la Guerra de Sucesión Española como en la Guerra de los Segadores, el pequeño país terminó apoyando al bando catalán. A medida que el poder se fue aglutinando más en la nobleza, algo muy importante para Andorra iba a suceder. Y es que resulta que la herencia del condado de Foax pasó ni más ni menos que al mismísimo rey de Francia, Luis XIII. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el coprincipado de Andorra, que estaba en manos del rey, pasó a sus descendientes, y tras la Revolución Francesa pasó de ser parte de la monarquía a convertirse en propiedad de la República. Y aquí viene el dato curioso, ¿sabéis quién es uno de los príncipes de Andorra? Pues el mismísimo presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron ahora mismo. En cuanto al otro príncipe, que en la actualidad es el obispo de la Seo de Urgell, éste tiene un honor muy particular que además de él, sólo ostenta el Papa de Roma, ser una figura eclesiástica con el poder de una jefatura de Estado. Y es que Andorra, para ser un país tan pequeño, ha tenido numerosos episodios singulares en su historia. Uno de ellos, quizás os suene, fue cuando le declaró la guerra a la Alemania Imperial en la Primera Guerra Mundial, aunque evidentemente no participó Andorra en este conflicto. Lo que fue aún más curioso de este acontecimiento es que en el Tratado de Versalles, las potencias ganadoras de la guerra no contaron con ella para finalizar el conflicto, y el país permaneció en un estado de beligerancia hasta el 1958. Otro de los momentos álgidos en la curiosa historia del país fue durante la Guerra Civil Española, sirviendo como refugio para combatientes de ambos bandos, algo de lo que Andorra finalmente acabó por sacar un provecho económico, ya que muchos se establecieron en el país. Pero más problemas estaban a punto de llegar, y la neutralidad andorrana se iba a poner en serias dudas cuando sus dos grandes compañeras, España y Francia, iban a caer del lado del fascismo. Mientras que la Francia de Vichy se había convertido en un títere alemán durante la Segunda Guerra Mundial, España había sucumbido a manos del dictador Francisco Franco. Así, el Consejo General de los Valles tuvo que justificar ciertas acciones políticas favoreciendo las políticas de sus dos países fronterizos, basándose en que eran necesarias para la supervivencia y protección de la soberanía de Andorra, algo que tiene bastante sentido, ya que poco podía hacer Andorra contra ninguno de los dos países. Aún así, ciertos grupos de población se pudieron organizar para poder ayudar a las víctimas de la opresión nazi desde Europa o para intervenir en el exilio de españoles perseguidos por el franquismo. Y sí, Andorra consiguió mantener otra vez su neutralidad y seguir siendo independiente. Tras la guerra civil, el país pudo crecer y su economía empezó a florecer gracias a un importante sector turístico y también... A ver si lo adivináis... Pues sí. También se favoreció de tener unos bajísimos impuestos. Evidentemente no es un país que necesite mucha infraestructura pública para sobrevivir. De esta forma, muchos habitantes de otros países con ganas de pagar menos impuestos vieron la forma rápida de gastar menos dinerito en el paraíso fiscal de Andorra. Y no, los youtubers no son los únicos que han hecho esto. Se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Por cierto, esto de tener pocos servicios públicos... ¿Qué ocurriría en Andorra en caso de que ocurriese una catástrofe grave? Pues bueno, recurrir a la ayuda francesa o española y al Tratado de Buena Voluntad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, que se firmó en el 1993. Por cierto, en ese mismo año Andorra promulgó una nueva constitución que mantuvo la figura del coprincipado, pero que definió un sistema político más democrático y moderno. Y es que resulta que Andorra fue un país tan progresista durante el medievo que aún funcionaban algunas reminiscencias feudales del Principado en el siglo XX. Y nada, a día de hoy ahí siguen, igual de neutrales e independientes que siempre, con menos de 100.000 habitantes y un total de 468 kilómetros cuadrados de territorio y dándonos 12 puntos en Eurovisión normalmente. Y nada, hasta aquí el final del vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.